que onda amigos he tenido mucho que no publicaba pero cuando fui a la ciudad y la verdad no tuve chance ni de checar los mails o los mensajes que me mandaron tengo varias cosas para abrir, varias cosas que comentarles, varias cosas que compartir con ustedes pero de entrada voy a hacer después del video que hice sobre las cuadritos estos que les comenté en el otro video, se me fue el nombre, esta antes no se como era, voy a abrir unas figuras que dejé pendientes que no las metía a la colección no las guardé, voy a abrir de una a cuatro no se y voy a hacer una comparación entre lo que va a ser la la Rose, Rose hermana de Paige pero voy a comparar lo que va a ser Rose Force Link con la Rose de Black Series que claro es, se supone que esta es mucho mejor versión y lo es pero esta también vale lo suyo por, pero me refiero a por el Force Link en si, nadie la quiza no pero hasta el nivel de precio esta salió creo en 230 y esta salió en 190 algo así aunque claro esta bajó muchísimo de precio desde el principio y esta hasta el final ya después mucho también bajó mucho de precio pero esta era más difícil de conseguir porque creo esta exclusiva de Walmart y pues yo tampoco crean que vi que había por todas partes como esta que en todos los supers la encontraba si la encuentras todavía de vez en cuando bueno si checamos lo que es la Rose bueno voy a abrir primero esta para que la chequen y esta la voy a abrir porque no esta en mi colección de hecho esta esta pero esta no el empaque ya está maltratado todo por eso ni le voy a hacer la lucha de salvarlo nada si vemos los accesorios que trae esta Rose trae el arma trae un comunicador y trae pues la figura traigo aquí blanco de que andaba pintando unos murales bueno entonces esta Rose también trae el mismo pero si vemos esta arma contra esta arma pues claro que trae mucho más detalle la de Black Series que esta entonces el comunicador de la otra figura pues ya saben los lo tengo guardado porque es una cosita de hecho esta la voy a ir a a dejar ahorita en la caja de de accesorios porque no tiene ni caso ponérsela la figura para ponerla ahí en el estante no nos va a durar nada bueno a ver vamos a ver esta figura de de Force Link vamos a ponerle el arma aunque como ya saben estas figuras bueno yo sé de entrada que esta figura ya tiene rato que salió pero igual hay mucha gente que no la compró o no los ha comprado por desidia o porque no les gusta la verdad lo que es la la cara de esta figura esta bien detallada me gusta incluso yo creo más no mucho más que la figura de Black Series la de Black Series esta más detallada o perdón esta más tiene más movilidad pero la cara de los Force Link la verdad están mucho mejor detallados que las Black Series y también por ejemplo me pasó con la Rey creo la Rey tiene mejor esculpido de cara que lo que es en Black Series bueno pero ya un poco ya cambiando por ejemplo el color me gusta más el color también de lo que es el el Force Link en tamaño están pues prácticamente iguales los detalles de la ropa son los mismos en este si están más entendibles en el que es Black Series que en el Force Link pero en si es casi la misma puntos para la cara pero puntos para el cuerpo y me gusta más el color de esta como saben esta nomás tiene 5 puntos de articulación y lo que es la pistola pues la pistola si le resta le resta mucho a lo que es el modelado esta arma está mucho mejor que la otra extraen los mismísimos accesorios lo que si es que esta pues ya saben que trae el Force Link que dice frases que se me olvida no se ni donde lo tengo pero les prometo hacer un especial con todos los Force Link bueno esto es en cuanto a Rose después de Rose la verdad a mí me lo que era Page me gustaba más ese personaje a ver trae un anillo esto no se si trae un anillo o es un error porque esto no trae nada bueno Page me hacía mejor personaje más carismático que Rose pero pues ya sabemos que le dieron mate desde el principio de la película de episodio 8 a ver quería checar la caja pero parece que están igual los dos bueno Page pues como vemos es la hermana de Rose pero más Warrior más Guerrera vamos a abrir la caja ok esta trae el casco lo podemos acomodar junto con con los pilotos vamos a ver el casco pues 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 si le entra pero los los lentes no le llegan a la cara a los ojos igual trae el casco hacia atrás pero pues y pues movemos aquí atrás en la figura aquí si nos trae acomodados los lentes a los ojos a ver no se bajaran no que se va a bajar no no está muy chico el casco no le no le llega no le llega ni a las cejas entonces pues otra piña aventura más de de Force Link aquí según nos queda bien el casco pero por ahorrarse una cosita de plástico no no los pusieron trae aquí para los para la respiración voy a ver si se lo puedo colocar con este material está muy flojo está muy aguado pero 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 pues como que sí como que sí pero como que no bueno ahí parece que ahí quedó bueno ahí parece que ahí quedó solo que le tape toda la cara hasta los ojos parece como el el del alien no pues no no rifo el casco este el arma al igual que todas estas colección un arma sin chiste un arma sin chiste de un solo color pero aquí lo que nos interesa o por lo menos a mí es tener otro piloto de los rebeldes aunque este aunque este se caciquearon machín en el casco pero exageradamente se pasan de lanza a ver déjenme traer otro piloto rápido o sea no comparen un casco de estos con uno de estos o sea cuando 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 de hecho a ver si le ponemos este casco a page le queda bien y se le ve bien ahí creo no sé si se verá bien y si le ponemos este a la otra figura pues para empezar ni le entra es como un mini casco este no le entra ni nada o sea no sé la verdad no sé para qué hacen estas cosas se ve mal está muy caciqueado o sea a lo loco y no más por sacar figuras esto le queda como sombrero pero no como casco igual si lo ponemos al revés a lo mejor de perderse ahí es más chilo pero bueno este es page y rose de verdad que me gusta más el personaje de page pero ya con este el figura me gusta más la figura de rose lastima que page no sé creo no la sacaron en en black series pero bueno van otros dos por el estante aquí este no sé binks o no sé bueno estas son de las hermanas aquí está la otra pues de una vez me voy a aventar el yoda el yoda es de de esta colección también force link el otro día que les hice un review de yoda con otras figuras esta no la tengo y la otra vez que les pasé el otro review bueno la otra comparación no hice este lo voy a abrir así nomás rápido está sencillo y para colocarlo junto con las otras figuras y aprovechando ahorita que por ahí hay hay varias ofertas ya están cambiando los monos ya están llegando los nuevos los vintage también espero hacer una review de los vintage de la web primera web de cuando regresaron force link aquí está trae el báculo bueno el bastón trae la espada y viene pues la figura de yoda la espada la espada pues se ve es de las pocos que traen armas las espadas láser están de buena calidad no se ven tan chafas y y y el bastón si está un poco duro no es plástico tan aguado y vamos a ver la figura de yoda si nos ponemos a ver que estas figuras son de 5 puntos traen la cabeza el brazo brazo y esta solo se le mueve la cintura se le quita ay wey se le cayó la cabeza por si querían saber se le quita la cabeza aquí está trae una bolita para que le puedan quitar yo creo la capa y y este detalle del color y de los y las mangas está bien porque no todos lo traen aquí vamos a volverle a ponerla la capa y la manta el tamaño está muy delgadito para lo que son las figuras pero no me no me molesta mucho porque es diferente se ve diferente a todos los demás el modelado también el moldeado de la cara está muy padre y pues para tenerlo hay no más puta no para este no ahí se paró este trae a ver trae su punto bajo para colocarlo en la base pero ahí está estos también traen no sé que les cuesta meter una base para para las figuras bueno ahí están las figuras estas de force link y la comparación de rose vamos con 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 la de black series no quiero entrar no quiero entrar yo creo que es la base ok bueno voy a colocar estas figuras ahí con las demás y vuelvo mañana después en dos días no lo sabemos para hacer algún unboxing y algún comentario y lo que sea de star wars saludos nos vemos los los 3 2 2 2 4